3, 2, 1... ...46 kilómetros, 22 para el circuito alternativo... ...con el que nosotros vamos en ese circuito alternativo... ...dejarán además de la categoría junior... ...nuestro de participantes debido a... ...habitarse en este trabajador... ...un total de 46 kilómetros... ...el circuito alternativo, 477 participantes... ...están todavía tomando la salida en este trabajador... ...nos recordamos, adiós amigos... ...nos recordamos que en este trabajador... ...y los que tienen que hacer el circuito alternativo... ...se podrán despedir porque... ...el dorsal delantero es de su color azul. ¡Pasen la vida, pasen la vida! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya está, la vi! ¡Muy corte! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias!